Bueno me le pusieron eso, el seguro este Y el seguro le pusieron Ahí está adentro Bueno, dejamos entonces la conclusión del sonido Mire porque es importante señor, señora, muchacho, muchacha Ahí anda el dueño, mire Ahuevado Ahuevado, asustado, preocupado Porque el tronido le persistía, va Bueno, oyeron ustedes como le hacía Va, pling, 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 pling Bueno, miren pues, donde está el problema, miren pues Aquí, cuando le vayan a poner esto, miren Pónganle un seguro, porque todo es seguridad Un ejemplo, si se llega a soltar la tuerca Entonces ahí se va a quedar, miren pues, miren Aquí en vivo y en directo, transmitiéndole a ustedes Que es el problema, aquí está viendo el dueño, para que no va a decir Ah no, ese toño flojo la tuerca Miren Miren aquí pues, observe Miren, miren mi dedo por favor Jale la sillita y se te miren Se dieron cuenta, que es lo que está pasando aquí señores O sea que el tronido que el señor anda cargando acá Es y nada más Y nada menos que La tuerca ¿Y este axol lo cambiaste de nuevo también? No, el de que lado ¿El de que lado? Y el balero a aquel lado ¿Y el balero por el mismo sonido? Sí Oigan pues, por el mismo sonido le cambiaron a él del otro lado ¿Ve? Por eso hay que hacer un diagnóstico Hay que checar, tomarse su tiempo Y decirle al cliente, si me tienes paciencia Yo te voy a ayudar Pero imagínese, va a estar cambiando piezas ahí El cliente se va a enojar 240-354-8897 Entonces en conclusión El problema que está en la tuerca Apretémosla Y pongámosle un ping de una vez